Continuamos con más información. Te comento que expertos japoneses realizaron pruebas de simulación en sistemas de construcción de vivienda social ante terremotos como parte de la capacitación a profesionales de América Latina que se encuentran en el país. Se ha preguntado alguna vez si su vivienda es segura. Construirla con los materiales más costosos del mercado no le garantiza resistencia ante un fuerte sismo. Según este experto, una buena edificación pasa por cumplir normas y técnicas ya establecidas. Puedo tener el mejor material del mundo, pero si está mal construido de nada sirve. O sea, yo podría ser una casa completamente de acero, pero si no tiene acoples bien hechos, etc., falla. Entonces lo que nosotros evaluamos es eso, de qué pasa con todos esos errores constructivos, verificar que en verdad si el comportamiento va a ser malo y no esperar a que una casa vaya a fallar por eso. Este YICA ha visto bien que el desarrollo que tuvimos desde el 2004, el 2012 con la investigación de Taichin y promovió este curso para que toda Latinoamérica se conoce el esfuerzo que se hizo. Creo que lo importante del curso es que normalmente la ingeniería está ahorita, digamos, muy enfocada en edificios, construcciones, puentes y no en viviendas. En el 2001, si ustedes recuerdan, la mayor cantidad de daño fue en viviendas aquí en el país y a nivel de ingeniería era como un éxito que los edificios no se habían caído. En ese sentido, y como parte de la cooperación del gobierno de Japón, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón desarrolla en el país una capacitación a profesionales latinoamericanos, incluyendo salvadreños, en construcción de vivienda social para que conozcan las normas y tecnologías para el diseño, diagnóstico y reforzamiento de construcciones habitacionales. Que sabemos, en el 2001 ocurrieron dos terremotos muy grandes y por lo ocurrido se reconoció la importancia de trabajar con las casas, con las viviendas sismo resistentes, pero no así para los edificios grandes, sino para las viviendas de la gente humilde, que están construidas por adobes, y para eso se realizó una serie de cooperación técnica. Como parte del proceso formativo, se realizó un experimento que consistió en montar un modelo de caza de adobe del proyecto de cooperación Taishin sobre una plancha de acero acondicionada a un sistema hidráulico para simular fuerzas que soportaría la estructura en caso de terremoto. El proyecto Taishin está siendo implementado en varios municipios del país y busca construir viviendas seguras y resistentes ante la ocurrencia de sismos.